Mi compa, ¿usted estando pedo chuparía una verde? ¿Cómo? ¿Está muy bien? Voy a hacer una pregunta. ¿Cómo? Mi compa, ¿usted estando pedo chuparía una verde? ¿Sí, sí? ¿Está muy bien? Voy a hacer una pregunta. Mi compa, ¿usted estando pedo chuparía una verde? ¿Cómo? ¿Sí, sí? ¿Está muy bien? ¿Porque que no era el temach? ¿Sakurai dice que te suicides en Corto XD? ¿Que no era el temach? ¡Hijos de su puta madre! ¿Qué es esto, güey? Alex Scorpion, ¿quién bajo dibujos cabrones? ¿Sí o no? ¿Queda so...